Oye, coge lo que quieras, que la caja está vacía. Ah, claro, como soy negro, soy un ladrón, ¿no? Vamos, muy retrasados. Hacía 20 años que no te veía currer tanto, tío. Me da una cosa a los bichos esos. Qué gracia le veis al zapato payasil este. Yo no hablo de cocina y vosotros no habléis de moda. Hay un vino ahí ácido que te pega. Perdón. Bueno, tranquilo, toda nuestra apoyación para ti. Masterchef Celebrity, esta noche en La 1. La copla está más viva que nunca y buscamos la mejor voz. Hablan de ti, de mí, hay una canción para todo. Vamos a romper tus esquemas. Podemos conectar nuestras raíces con el ahora. Espectáculo, competición y mucho arte. En directo, en La Biencanta. Mañana, estreno en La 1. Una demanda colectiva. Una chiquilla que hace preguntas. Se levanta el asesino. ¡Asesino! ¡Posicia! Desde aquí no se van los páginas hasta que no acabéis las casas. ¿Creéis que podés ganar el caso? No remuevas más las cosas si no quieres acabar como tu novio. La paz será con todos vosotros. Voy a montar mi propio despacho. ¿Dónde lo vas a montar? En la calle Tocha. Las abogadas. El miércoles en La 1. Con el libro de estiramientos de saber vivir en forma y flexible en solo 10 minutos al día. Solo con saber vivir. Siempre tendrá el mejor sitio en tu hogar. Te estará esperando llegues cuando llegues. Te acompañará en cada paso que des. Te escuchará más que tu mejor amigo. Antes de aumentar la familia con un animal, piensa que va a ser tu responsabilidad. No le falles. Más que un animal. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España. ¿Me vas a preguntar cómo está tu papá? ¿Cómo está tu padre? Mamá está mal. Patricia López Arnaiz. Antonio de la Torre. Los destellos. Somos cine. Cultura europea.